Vida y amor Si tienes tu malta no quieres salir Si me negre te quieres temer Que patatín, que patatán Tanta vuelta me vas a marear Patatín, patatán Tanta vuelta me vas a marear Eso Esa Qué patatín, qué patatán Tantas vueltas me vas a marear Patatín, qué patatán Tantas vueltas me vas a marear Me tienes con vuelta no quieres salir Si me negre te quieres temer Tienes con vuelta no quieres salir Si me negre te quieres temer Qué patatín, qué patatán Tantas vueltas me vas a marear, patatín, que patatán, tantas vueltas me vas a marear No hay más vueltitas corazón, ven a mis brazos, dime que sí, una vueltita más Que patatín, que patatán, con tantas vueltas me vas a marear Que patatín, que patatán, con tantas vueltas me vas a marear Que tienes como alta, no quieres salir, si me le grita, que quieres de mí Tienes como alta, no quieres salir, si me le grita, que quieres de mí Que patatín, que patatán, con tantas vueltas me vas a marear Que patatín, que patatán, tantas vueltas me vas a marear Que patatín, que patatán, a la vuelta me vas a marear